La comunidad acostumbrada a nuestro programa que hemos dado en llamar Status Report los días martes y los días jueves, puntualmente a las 13 horas. Hoy estamos, bueno, casi puntuales. Y bueno, yo soy Víctor Raúl Benítez, el conductor de este programa, soy economista, hoy me acompaña Luis Castiela desde Buenos Aires, con quien el día de ayer, conjuntamente con Alberto Acosta Garbarino, Charlo Garay, Gabriel Lanfranchi, estuvimos en una conversación súper interesante alrededor de la economía urbana. Como el tiempo fue ayer escaso, le invité hoy a Luis con el objetivo de profundizar sobre este temazo que es la economía urbana, las ciudades inteligentes, este nuevo modo COVID de vivir, la nueva economía, estuve leyendo alrededor de un modelo que ya no es buscar el crecimiento infinito, sino que ser conscientes de que tenemos recursos que son finitos y que que es un contrasentido que pretendamos seguir haciendo crecer el Producto Interno Bruto sin pagar los costos de la presión antrópica sobre la naturaleza, sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el día de hoy le quiero saludar a Luis y volver a lo que ayer él me había mostrado, una ecuación súper interesante para analizar en detalle de esa ecuación. Buenas tardes, Luis, estás en Buenos Aires, como de costumbre en Palermo. Sí, Víctor, hola, qué tal, un día espléndido, que anticipo unas lindas fiestas, así que estamos aquí desde Palermo. Bueno, estoy acá revisando. Me motivó mucho ayer la... no sé cómo es que se puede decir, era una especie de ecuación que vos había pasado. Yo saqué una foto de tu ecuación y dice que si una ciudad inteligente pudiese llevarse a una ecuación, sería algo parecido a una ecuación en donde la ciudad inteligente, en el primer miembro, lado izquierdo de la ecuación, estoy hablando algebraicamente, podría ser igual a el gobierno que es la famosa polis de Chalo Garay, el hábitat, que es la urbis de Chalo Garay, más el hábitat, sería el territorio, el espacio geográfico, más la gente, que es la ciudadanía. Son los tres elementos que ayer también Gonzalo decía, la ciudad no es la calle, decía, la ciudad somos nosotros, gente de carne y hueso, hace y es la ciudad. Cosa rara, muchas veces la gente dice, un desastre esta ciudad, está llena de baches. Después le preguntaba, ¿ya pagaste tus impuestos? No, 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 yo declaré que tengo 100 metros cuadrados nomás construidos y tengo 200 que los construí sin hacer aprobar los planos. Esa es la ciudad, ese ciudadano que tiene 300 metros cuadrados construidos, declaró 100 y paga sobre 100. U otro ciudadano que tiene un baldío registrado en la Municipalidad de Asunción, o en la Municipalidad de Buenos Aires, o en Merlo, donde nosotros hemos trabajado juntos, mi querido Luis. Sin embargo, él paga unos impuestos territoriales inferiores al metraje cuadrado que él posee, también es la ciudad. Luego están los gobiernos, que tienen una enorme ineficiencia, y obviamente el hábitat está destruido. Y dice en su ecuación que una ciudad inteligente es gobierno, más hábitat, más gente, multiplicado por la tecnología, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Tú le llamas TICS. Y eso tú lo elevas a una potencia, que es la innovación. No sé yo cómo vos describís a la innovación. Lindo es tu tema. Porque la innovación, según yo aprendí, es todo invento que se aplica de manera práctica. Un invento, si no se aplica de manera práctica, es un invento nomás, una idea. Pero si de manera práctica se aplica una invención, entonces eso es una innovación. Entonces, ayer yo te dije, explicame un poco importante, y vos me dijiste ayer la innovación, pero no pudimos hablar de los otros temas. ¿Podrías profundizar, por favor, Luis? Sí. ¿Querés que comparta ese slide? No sé si no tenemos la posibilidad de hacer el share. Te pido disculpas. Creo que hoy estamos sin la posibilidad. No importa. Bueno, igual lo explicamos. O sea, esa ecuación es una ecuación teórica. Todavía no la he demostrado, no la he llevado al campo de la experimentación, si bien estamos haciendo investigación con el tema de ciudades. Pero bueno, algunas de esas premisas que están implícitas en esa fórmula tienden a comprobarse. Bueno, la ciudad está conformada por esos elementos, digamos, como decís vos y como decía ayer Chalo Garay, es decir, bueno, que son los elementos constitutivos, el espacio físico, las personas que integran una ciudad, y un sistema de reglas, le llamamos gobierno, gobernanza, pero es un sistema que regula la interacción, el uso del suelo, en fin, distintas cosas que hace en una ciudad. Las ciudades originales, hace 5.000, 6.000, hasta 10.000 años, en casos muy extraños, muy raros, empiezan a surgir con esos tres elementos, digamos. Pero también la tecnología estaba presente. El hecho disparador, o el primer hecho causante, por hablar así en términos lineales, de las ciudades, fue una innovación tecnológica muy importante, que fue la agricultura. La agricultura es lo que dispara, no fueron temas defensivos, como se crea habitualmente, sino que fue el hecho de, digamos, de tener que sedenterizarse, es decir, la agricultura le exigió al ser humano hacerse sedentario, estar en un lugar, establecerse, para poder acoplarse al ritmo, a los ciclos de la agricultura, que tienen que ver con la naturaleza también, y poder atender, bueno, su cultivo, su establecimiento. Eso fue una gran innovación tecnológica que dispara, es muy interesante, hay muchos libros de esto que están en este tema, disparan en forma geométrica, a partir de ahí una evolución de la humanidad, que año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, aporta innovaciones distintas, el uso de la, digamos, el dominio de la metalurgia, las matemáticas, la escritura, que aparece, ¿cómo aparece la escritura? Las primeras escrituras en la Mesopotamia aparecen para llevar los registros del almacenamiento de las mercaderías, en fin, se dispara una serie de innovaciones, innovaciones tecnológicas. Ahora, decimos que la tecnología, o sea, si yo en un pueblo, en un establecimiento, pongo estos tres elementos, la civis, la polis, la, digamos, yo, la tecnología me permite multiplicar las posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Ahora, si esa tecnología yo la uso en forma inteligente, el tema de la innovación que vos la mencionás es interesante, es discutible. Es muy confuso en la bibliografía, digamos, si bien hay algunos autores que lo tratan y lo definen muy claramente ya hace unos años, como Schumpeter o Drucker, pero se ha utilizado, se mal usa, se manosea un poco, digamos, también la moda hace lo suyo, pero yo la innovación la tiendo a asociar con el talento. El talento también habría que definirlo, pero para mí talento e innovación son cosas parecidas, es decir, y hay dos palabras, digamos, que tienen que ver con estas cosas que se mal usan, también se mal utilizan, pero no son lo mismo. Por ejemplo, la creatividad. A veces las traducciones del inglés hacen lo suyo también, ¿no? en agregar confusión. Creatividad no es innovación. Yo puedo ser muy creativo, la creatividad tiene más bien que ver con lo original, la originalidad de alguna idea única, una idea novedosa, que deja de serlo cuando ya la reproduzco, es decir, la creatividad tiene que ver con esto, con la originalidad. La innovación no requiere originalidad muchas veces. Yo siempre digo, hacer un trámite burocrático digital es una gran innovación y lo hemos visto en estos últimos meses, pero no es muy creativo, la verdad, hoy la tecnología está disponible, es fácil, se pueden comprar esas tecnologías, son accesibles muy fácilmente, pero tiene un gran poder innovador, lo que yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia entre la innovación y la creatividad es la potencialidad para agregar valor. La innovación siempre, y aquí lanzo el desafío, digamos, siempre es mensurable económicamente, siempre. Si no, no es innovadora. Puede haber medidas más directas y menos directas, pero la innovación siempre es mensurable económicamente. Es una mejora, es un improvement, digamos, que me agrega valor, que ya sea en calidad de vida, o en ahorros, o en mayores ingresos, pongámoslo así, por así decirlo, simplemente. Y el talento tiene que ver con eso, yo siempre digo, hay dos tipos básicos de talento, por eso a veces, a mí me gusta más hablar por ahí de la ciudad talentosa que de la ciudad inteligente, porque la inteligencia es un concepto realmente muy difícil de definir y de escribir, difícil de agarrar. ¿Qué es inteligente? ¿Quién es inteligente? ¿Alguien que viene dotado naturalmente? Son muy pocos, digamos. O alguien que se puede rebuscar con lo que tiene a mano. Bueno, ese es un tipo talentoso. Y el talentoso es un tipo que agrega valor. ¿Las empresas, ¿qué buscan? Buscan a los dos, buscan a los genios, que sería un nivel de talento superior, pero buscan al tipo que puede hacer con lo que tiene grandes negocios, pongamos. Bueno, ahora, en materia de ciudades tenemos el mismo tema, es decir, el talento sirve en la medida que me genere algo, me agregue valor, digamos, si no, es, digamos, es arte, pongamos, o tiene que ver con la creatividad que decíamos. Entonces, bueno, ese es el poder de la innovación barra el talento. Ese es el poder multiplicador donde yo a lo que tengo, si además le aporto a la tecnología, pero además puedo hacer un uso de esa tecnología diferente o bien dirigido o bien pensado, inteligente, yo voy a, puedo multiplicar geométricamente el poder de producir mejoras con esa tecnología y esas condiciones. Ese es el concepto por el cual la innovación finalmente es la variable de gestión en un territorio urbano. Con esto, sí, no te escucho, estás muteado. Estás muteado, Víctor. Perdón, 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 ahora, gracias, gracias, disculpame. Estuve mirando en BBC Mundo para matizar tu excelente exposición cuando vos decís, mira, Víctor, que yo creo que entre todas esas variables el factor más importante es la innovación y la innovación se tiene que ver en términos constantes y sonantes. Esa parte ya me gustó, no te olvides que soy economista. Tú estás mirando hace una semana, dice, las 10 ciudades del mundo que tienen mayor crecimiento económico, dice desde ese mundo y ¿querés saber cuál es la número 1? Te voy a contar y la gente también se va a sorprender. Hay 300 ciudades en el mundo que son las que más crecen. La número 1 es Macao, se habla portugués allí, para que tengas una idea. Yo ya me puedo ir a Macao, mira que es la ciudad que más crece en el mundo, número 1. La número 2 no son chinas, ¿sabes de dónde son? Atahate, de Turquía. Izmir, que no sé ni qué quiere decir, parece que es un puerto, y Bursa. Luego está Xiamen, que suena a chino. Mira, yo no conozco el Asia, pero voy a ir citando. Macao, el centro mundial de los casinos también. Y una, guarda, que allí se va a lavar mucha plata. El segundo, Izmir, ciudad situada al oeste del país, esto es Turquía. es el centro comercial desde el siglo XVII con acceso por un lado al Mediterráneo y después al Ejido. Te la hago corta. Estambul, 14 millones de habitantes. Esa es la antigua Constantinopla, ¿te acuerdas? Que estudiamos en el colegio. Después está Bursa, una ciudad turca, es la cuarta ciudad de ese país. Cuatro millones de habitantes. Después viene Dubái, mira, no hay chinos. Después viene Kanmin o Kunmin, es de la provincia de Yunhan, China. La séptima, Hangzhou, la octava, Xiamen, la nona, o la novena, Ankara, también turca, y después, la capital de Fujian, Fuzhou. Bueno, pregunta del millón, ¿por qué no hay ninguna americana? ¿Por qué de Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, varias cosas. Hay un informe de McKinsey, que yo lo uso mucho, que es un poco viejo, pero es el único que hay, que dice que hay 600 ciudades en el mundo que producen el 60% del PBI mundial. Y ese listado es variable. Hay ciudades que salen, de ese listado hay ciudades que ingresan. Las que salen, ¿cuáles son? Las europeas y de Norteamérica, sobre todo, porque son de crecimiento bajo. Y las que ingresan son de países emergentes. Los países emergentes, o sea, ayer, anoche hablábamos de la economía de las ciudades y que la vida se hace en las ciudades, no en los países, vos lo decías y yo lo comparto totalmente. Y el crecimiento también, cuando uno mira el crecimiento de los países, o sea, y cada vez más, hay más heterogeneidad entre los países. Hay ciudades muy, o sea, yo, por ejemplo, yo siempre vivo en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que si vos la pusieses en Europa y estaría a tono perfectamente con ese nivel de desarrollo. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires está rodeada de 42 ciudades que son pobres, muy pobres. Entonces, ese es el problema del área metropolitana. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay lugares, hay bolsones en los países que nosotros vivimos que pueden ser de desarrollo, ciudades con altos grados de crecimiento y atracción de inversión, y ciudades que no tienen esa posibilidad o esa suerte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y que la gestión, una gestión del crecimiento del desarrollo debería estar centrada en los territorios, en las ciudades. Ahora, eso es lindo decirlo, pero tiene una serie de dificultades. Nuestros países tienen arreglos institucionales que les dan a las ciudades muy poco margen, muy poco presupuesto, muy poca capacidad de decisión. Pero si lo hiciéramos, las ciudades pegarían un salto rápidamente. Esto es muy importante. Volviendo al tema de la ecuación esa, ¿qué significa esa ecuación? Que si yo trabajo sobre el territorio, el hábitat, o sea, puedo hacer cosas muy importantes, pero si yo trabajo en la innovación, que finalmente vuelve al territorio, el efecto multiplicador que tiene sobre el bienestar es enorme, mucho más grande. Entonces, si yo quiero trabajar en un territorio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que empezar a trabajar en forma innovadora. O sea, no hacer más de lo mismo para empezar, y hacer otras cosas. Ahora, y las ciudades tienen ese poder tremendo que estás diciendo, que es el ya verse diferenciado de los países y hasta empezar a manejar sus propias agendas. Esto obviamente acarrea tensiones políticas, sobre todo, muy grandes. Yo creo que en los próximos años que vienen vamos a ver cada vez más conflictividad. Ya la hemos venido viendo, por ejemplo, la primavera árabe, cada vez mayor conflictividad porque la agenda de las ciudades es totalmente distinta de la agenda de los países. Y es una agenda de crecimiento y desarrollo y eso va a generar muchas tensiones. Algunos países que se den cuenta y puedan anticipar eso, pueden montarse en ese vehículo de crecimiento y donde eso no ocurra y la lucha de poder se mantenga sin resolverse en favor de la ciudad, bueno, va a ir generando otro tipo de problemas. Ese es un poco el resultado aplicado de la fórmula aplicada. Muy interesante. Esto que acabamos de reflexionar es muy importante. Hay inclusive algunos intendentes o gobernadores en Paraguay, en el argentino también, mirá San Luis y hay otras islas de prosperidad que después podría citarme mejor. Una vez me enseñaste, estábamos en Córdoba cenando y me dijiste, mirá que acá hay califatos, me decías. Creo que me decías que son califatos que son como independientes de Buenos Aires. Acá hay un gobernador en el Paraguay que se llama Roberto González Baezque. Él es el gobernador de la zona del Alto Paranalis. Él declara no su independencia, pero su enfoque cultural descentralizado y desobediente a Asunción. Repito, él es un gobernador que dice, no, acá yo prácticamente se ha convertido en una especie de gestor del producto interno bruto de sus ciudades y no en un administrador de basura, tránsito y baches. Porque a vos le decía acá a un paraguayo o a un bonaerense convencional, ¿qué hace el intendente? Y él retira la basura, cuida el tránsito y evita que haya baches. Esa es la discusión de la alta sociedad Asuncena, por lo menos, quizás una herencia no tanto. Vos te vas a los mejores clubes de Asunción y hablas con intelectuales inclusive, amigos míos, empresarios, dice, el intendente su problema es el bache. Ese es hasta allí el límite de su Weltanschauung, dicen los alemanes, de su composición. Más de un bache nadie ve. Entonces, yo creo que los intendentes, tal como Roberto González Baezgen, están descentralizándose y desobedeciendo, inclusive políticas centralizadas de salud. Él desobedeció la prohibición de esta, no recuerdo el nombre, de ivermectina, algo así. Es una droga. Entonces, él le aplicó esa droga a todos sus ciudadanos y le mostró ahora un estudio de una investigación, los resultados, perdón, de una investigación donde dice que es el departamento del Alto Paraná es de menor índice de contagios a partir del que él desobedeció al Ministerio de Salud Pública y al Bienestar Social del Paraguay y dijo me chupa un huevo y empezó a hacer lo que él consideraba que tenía que hacer asesorado por sus médicos de su propia gobernación, de su propio departamento. Entonces, lo que está diciendo es que las políticas son nacionales pero las etiologías son locales y no encuadran mucho las etiologías con las políticas, los remedios con las causas de las enfermedades. Por eso decía Jaime Lerner la solución de Curitiba no está en Curitiba y yo digo la solución de Buenos Aires ahora que me contás son 42 otras ciudades problemáticas la solución de Buenos Aires no está en Buenos Aires está en las 42 ciudades alrededor de Buenos Aires que no tienen suficiente empleo no tienen suficiente calidad en la recolección de basura que contaminan los alrededores los aledaños y no tienen empleo no tienen hospitales no tienen escuelas de calidad mucha gente va de Buenos Aires y descompone de alguna manera la convivencia bonaerense debido a que la infraestructura bonaerense es para X y hay 2, 3 o 4 X de personas que es la población pendular. Yo también digo la solución en Asunción no está en Asunción están aquí Fernando Lamora Sanluque San Lorenzo ellos puedan servirle mejor a sus ciudadanos de manera que ellos no vengan desesperados a Asunción a trabajar a buscar salud a estudiar hay un intendente que me llama la atención que de paso te cuento que es el intendente de la ciudad de Fernando de Lamora es una especie de no sé yo ahí saliendo de después de 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 la Carlos Paz como se llamaría cuando vos te vas por la Libertador y termina Vicente López Vicente López bueno Fernando López vos te vas por eso ya la pasa a la calle última y ya es Vicente López en Paraguay sería Fernando de Lamora ese intendente poca gente sabe es el único que callado juega a él muy callado hay algunos intendentes que a mí me llaman la atención y gobernadores Roberto González en el Alto Paraná y este señor Riveros en Fernando de Lamora Roberto hace mucho barullo pero Riveros no hace pero hace también cosas González hace barullo y hace cosas Riveros hace cosas pero no hace barullo él agarró y tiene un 90 y pico por ciento de cobertura de redes cloacales lo cual en el Paraguay tener un 90% es es este premio Nobel 90% esto es las calles están destruidas porque la gente dice fíjate la gente prefiere que no haya tantos baches en las calles destruidas porque él tuvo que meter redes prefiere auto a tener todas sus capas freáticas subterráneas contaminadas lo que dice Dan Ariely impredeciblemente irracionales somos los ciudadanos por eso que vos decís la ciudad inteligente no puede priorizar el automóvil a redes subterráneas de cloacas sanitarias que hacen de que seamos más sanos yo prefiero vivir más con baches ese por ejemplo yo procuro ser inteligente un día soy inteligente al otro día ya soy burro también me declaro burro porque también me enojo con los baches la pregunta del millón cómo anda después te voy a contar cómo andamos aquí en Asunción cómo anda y estamos cerrando de aquí a poquito Rodríguez Larreta peleado con Fernández bueno mira la lectura política de las ciudades inteligentes es muy interesante es todo un capítulo que no he profundizado todavía hay tantos que profundizar que cuesta ya no hay tiempo pero Rodríguez Larreta es la cabeza de la ciudad más inteligente de Argentina y una de las más inteligentes de la región y el presidente lo ha yo creo que el presidente movido por un poco por su entorno partidario ha encarado una campaña contra la figura del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires según dice él es rica opulenta y el resto es pobre entonces esa discusión pobre también lleva esa postura ideológica yo creo que encarar contra un caso de éxito o sea enfrentar una buena práctica algo que funciona sin ofrecer nada mejor a cambio va a ser costoso políticamente para el que lo haga no es una buena política para empezar económicamente las ciudades inteligentes tienen un efecto económico que va más allá de la ciudad por ejemplo la ciudad de Buenos Aires hasta tiene impacto en la ciudad de Asunción seguramente con su demanda digamos la gente que recibe migrantes trabajadores demandas de productos entonces una ciudad que es un motor un motor de desarrollo de golpe cortarle los recursos y bueno puede ser perjudicial para digamos el impacto negativo de ese recorte en los recursos afecta a los propios vecinos pero tiene impacto mucho más allá de las fronteras incluso en las fronteras del país con lo cual económicamente tampoco es una buena decisión lo que se debería hacer es absolutamente lo contrario decir bueno si este es un caso de éxito es un caso una buena práctica un caso que tiene impacto económico favorable en realidad lo que se debería hacer es copiar o imitar esas buenas prácticas y llevarlas a las otras ciudades y también apelar un poco a lo colaborativo es decir bueno la ciudad de Buenos Aires puede colaborar con otras ciudades para transferirle know-how y ahí no va a haber ninguna competencia política es el conocimiento capacidades tecnologías y eso sería una decisión inteligente digamos innovadora y algo virtuoso pero bueno eso no es lo que se hace con lo cual el pronóstico que yo puedo ver de este ataque del gobierno del presidente de la nación hacia la ciudad de Buenos Aires y le va a costar caro políticamente yo creo que le va a costar muy caro siendo él además habiendo hecho su carrera política en la ciudad de Buenos Aires eso es llamativo pero bueno a veces también es fácil desde afuera criticar estas cosas pero la política también tiene sus restricciones y hay que entenderlas estratégicamente pero bueno eso es lo que yo veo el mute estás muteado perdón perdón gracias te estoy invitando apenas haya vuelos a que vengas Asunción vamos a caminar un poco el territorio Asunción los asuncenos también somos no está linda la ciudad es una hermosa ciudad pero tiene un déficit infraestructural enorme Fernando de la Mora le pasó por encima de Asunción en materia de cobertura de servicios va a tener su primer línea de transporte propia Fernando de la Mora Asunción no tiene teníamos antes un tranvía eléctrico pero me gustaría que venga Asunción vamos a caminar y te vas a sorprender de que el Asunción no está muy contento porque el intendente pintó y asfaltó Eusebio Ayala es como decir se pintaron las líneas peatonales y las divisorias en no sé dónde te diría allá en Buenos Aires en la calle Corrientes Libertador en Libertador ya estamos muy contentos porque decía que espejito y la vereda de Eusebio Ayala totalmente ocupada ahí frente al San Lucas por talleres mecánicos mueblerías ventas de electrodomésticos como decía yo en mi exposición de ayer el caos es gratis y el orden es oneroso si quieres conocer una ciudad caótica te invito venir a Asunción vas a hacer una tesis de maestría poder doctorarte yo te voy a dar los datos vamos a caminar no vamos a poder caminar mucho por las veredas vamos a poder caminar mucho por las calles y creo que el próximo intendente de Asunción tiene que venir a hacer un cambio rupturista no sé si va a ser este que está el doctor Rodríguez Kennedy u otro que va a tener que venir a cambiar la democracia en este momento estamos gobernados por dictadores a nivel local en el Paraguay todos son intendentes mouse dice Luis Castiela te estoy enseñando fuera del marco de la ley porque la pandemia suspendió las elecciones y estamos siendo gobernados por intendentes que están fuera del marco de la ley te saludo Luis y te espero en Asunción apenas se abran los vuelos si señor muchas gracias un saludo para todos gracias muy buenas tardes muchas gracias saludito invertí en tiempo para vos invertí en tener el control